Universidad de Chile se está fijando en un volante de Argentina. Lucas Menosi, jugador de 32 años, volante de 1,69m, finalizó su contrato con Tigres. Y, según medios argentinos, que lo dicen literalmente, dicen Lucas Menosi rescindió contrato con Tigres. Su próximo destino, Universidad de Chile, dicen periodistas chilenos, me aseguran que están interesados en el jugador. Fue lo que indicó el sitio partidario del club. Junto a Tigres en su cuenta de Twitter, y ahora ex de Elon Musk. ¿Cuáles fueron los números de Lucas Menosi con Tigres en el 2023? Jugó 45 partidos, fue lo que disputó el mediocampista argentino en el 2023. Fue una pieza clave del andamiaje del equipo argentino, en donde anotó dos goles y aportó dos asistencias.